En gran número la comunidad llegó para participar de un operativo médico social que se llevó a cabo este sábado 14 de agosto a partir de las 8.30 horas y que se efectuó en dependencias de FIDE 12 en el barrio 18 de septiembre. Más de 500 personas fueron beneficiadas con esta iniciativa por la que Carmen Maldonado, directora del Cruz Roja, se mostró muy gratificada. Bueno, en realidad llegó mucha más gente a la que nosotros creíamos, estimábamos que iban a llegar. Parece que la promoción de los medios estuvo muy buena y nos pone muy contentos, nos pone felices. Pero la verdad que también un poco tristes porque no pudimos atender, por ejemplo, lo que se refiere a colesterol a todas las personas. El consejero regional Karim Bianchi, quien también participó en la organización del operativo, indicó que resultó todo un éxito. Ha sido exitoso, así que la atención integral que pudimos entregar a varias personas, la verdad que es súper conforme porque existen muchas necesidades de profesionales, gente que no puede atenderse en el sector público, medicamentos gratuitos. Así que bien, súper bien. La verdad que ha sido muchísima la gente que ha estado acá. Y agradecer también a los profesionales todos que gratuitamente concurrieron, la gente de la Cruz Roja lo hicimos en conjunto. La comunidad por su parte se mostró muy agradecida por esta importante iniciativa. Ha sido muy bonito el operativo que están haciendo, porque es gratis, la buena atención, la disponibilidad, por lo menos de Cruz Roja, tener médicos, peluquería gratis. Y una gracia para doña Carmen que se ha portado muy bien con la gente, que ha hecho muchas cosas. Yo no la había conocido, recién la conocí. Le pidió un favor, me lo hizo. Atención de toma de presión, arterial, peso y masa corporal, quinesiología, podólogos, farmacia y nutricionistas, área de bienestar social, desayuno, entrega de vestuario y calzado, también peluquería e incluso atención de tarot. Fueron las atenciones gratuitas para toda la comunidad. Iniciativa que un mes y medio más se estaría repitiendo en otro barrio de Punta Arenas.